Donde se inicia la categoría 0.45, con ustedes les dejo a mí un abrigo sobre lo que usted tiene. Bueno, podemos observar el señor Carlos Julio Holton, donde toma la delantera rápidamente, en el inicio de esta categoría 0.45, los participantes son Carlos Julio Holton, para el equipo Yamaha, tenemos a Porfirio Lockhart, quien compite en una zapatilla muy parecida a la de Carlos Julio Holton, aunque un poco más lenta, aparentemente, y a Renato Ceravalle, quien anda con un poco más de estabilidad, pero parece que tiene menos potencia que los otros dos competidores. En este mismo orden, vemos como Renato trata de arrebasar a Porfirio por el lado de adentro, pero Porfirio no da su brazo a torcer, y toma nuevamente su segunda posición, en la cual permanece por un transcurso de diez vueltas de la carrera. Bueno, continuamos con esta competencia, y ahí está andándole duro con el duro de Yamaha, esta zapatilla está increíble, ¿no?, rebasando, y la verdad es que queremos saber, Huguito, por qué le dicen zapatilla a este tipo de botes. Pues ahí está el replay, estos gráficos cortesía de nuestro director, Gary Gabriel Castillo. Sí, Miguel, el nombre de zapatilla viene por el tamaño, lo pequeñas que son, y debido a que andan con un motor un poquito fuerte, diríamos, para su tamaño, pero el manejo es un poquito difícil, aunque la gente lo vea muy sencillo, pero manejar una zapatilla esa no es tan fácil. Ahí vemos a Carlos Julio Horton, que ocupaba la primera posición, donde tiene problemas en una de las boyas, ahí está tratando de encender rápidamente, vemos a Renato Ceravalle, donde le pasa, y Porfirio Loco, el que viene, sigue Carlos Julio Horton, y Renato ocupa la primera posición, Carlos Julio trata de seguirle, para ver cómo, ahí veremos cómo trata de obtener la primera posición de nuevo, a retomarla. Ahí van cogiendo una de las boyas, Renato peleando su primera posición, Carlos Julio de cerca, seguido, y Porfirio Loco, al cual parece que su máquina no está. Ahí vemos a Carlos Julio Horton, para que vean lo potente que está esa Yamaha, cómo logra retomar esa curva, y obtener la primera posición. No lo pudo llevar, porque Renato dobló bastante adentro, pero aquí le dejo a Rubén para otros detalles. Renato no quiere perder su primera posición, que tanto trabajo le costó. Vemos el replay, en cámara lenta, de nuestro querido amigo Gary, quien tiene gran mérito por este trabajo, cuando Carlos Julio Horton trata de rebasarle a Renato, debido a su potencia, potencia en su motor Yamaha, pero Renato tiene más doblada que él, lo cual le permite mantener la posición por unas cuatro vueltas. Porfirio Loco acaba de dañársele su máquina, lo cual le permite a Carlos Julio Horton y a Renato Ceravalle llevarse las dos primeras posiciones. Vemos la vuelta triunfal de nuestro amigo Carlos Julio Horton. Bien, entonces, la verdad es que le dio duro con el duro de Yamaha, y ahí está ondeando la bandera a cuadros. Bueno, en breve veremos la próxima categoría, y la verdad es que vamos a brindar el día de hoy un evento interesante.